Tal y como he informado, en el Consejo de Gobierno será una convocatoria con 6.494 plazas para los cuerpos de secundaria, profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseños, maestros de taller de artes plásticas y diseños y profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional. En definitiva, se trata de la mayor convocatoria de plazas de reposición de los últimos 14 años en Andalucía. Para que tengan el desglose completo de estas 6.494 plazas, les diré que la mayor parte, 6.021 en concreto, la mayor parte corresponden, como se pueden imaginar, al cuerpo de profesores de secundaria, 261 al cuerpo de profesores de música y artes escénicas, 88 al cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional, 62 al cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas, 52 al cuerpo de profesores de artes plásticas y diseños y 10 para el cuerpo de maestros de maestros de artes plásticas y diseños. Quiero que sepan que convocamos para un total de 78 especialidades.